Bienvenidos a este su canal sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este libro que está comenzando, chicas, sí, está comenzando, de esta maravillosa escritora que a todas nos tiene alucinando porque nuestra querida Nagita se chutó, como decimos aquí en México. Yo creo que todas las obras de Jane Austen, porque sí, chicas, es que viendo todos los detalles de Candy, de detalles que tiene el anime, inclusive en la historia definitiva, definitivamente Nagita se tuvo que basar en todos estos detalles. Y bueno, chicas, ya vimos, este libro se trata de una familia llamada Dashwood. Nunca me imaginé pronunciar ese apellido estando narrando, chicas. Yo estoy muy emocionada porque estos libros de verdad a mí me encantan. Y bueno, vamos a continuar porque, híjole, chicas, creo que esto no pinta nada bien. Así que comenzamos con este maravilloso libro llamado Sensatez y Sentimientos. Capítulo 2 La señora de John Dashwood se instaló como dueña y señora de Norland y su suegra y cuñadas descendieron a la categoría de visitantes. En tanto tales, sin embargo, las trataba con tranquilidad, urbanidad y su marido con tanta bondad como le era posible sentir cualquiera más allá de sí mismo, su esposa e hijo. Realmente les insistió con alguna tenacidad para que consideraran Norland como su hogar. Y dado que ningún proyecto le parecía tan conveniente a la señora Dashwood como permanecer allí hasta acomodarse en una casa de la vecindad, aceptó su invitación. Quedarse en un lugar donde todo le recordaba antiguos deleites era exactamente lo que sentaba a su mente. En los buenos tiempos nadie tenía un temperamento más alegre que el de ella o poseía en mayor grado esa optimista expectativa de felicidad que es la felicidad misma. Pero también en la pena se dejaba llevar por la fantasía y se hacía tan inaccesible al consuelo como en el placer estaba más allá de toda moderación. La señora de John Dashwood no aprobaba en absoluto lo que su esposo se proponía hacer por sus hermanas. Disminuir en tres mil libras la fortuna de su querido muchachito significaría empobrecerlo de la manera más atroz. Le imploró pensar lo mejor. ¿Cómo podría justificarse ante sí mismo si privara a su hijo, su único hijo, de tan enorme suma? ¿Y qué derecho podían tener las señoritas Dashwood, que eran solo sus medias hermanas, lo que para ellas significaba que no eran realmente parientes, a exigir de su generosidad una cantidad tan grande? Era bien sabido que no se podía esperar ninguna clase de afecto entre los hijos de distintos matrimonios de un hombre. ¿Y por qué había de arruinarse él y su pobrecito Harry, regalándoles a sus medias hermanas todo su dinero? Fue la última petición de mi padre, respondió su esposo, que yo ayudara a su viuda y a sus hijas. Me atrevería a decir que no sabía de qué estaba hablando. Diez a uno a que le estaba fallando la cabeza en ese momento. Si hubiera estado en sus cabales, no podría haberse le ocurrido pedirte algo así. Mi querida Fanny, él no estipuló ninguna cantidad en particular. Tan solo me pidió, en términos generales, que las apoyara e hiciera de su situación algo más desahogada de lo que estaba en sus manos hacer. Quizá habría sido mejor que dejara todo a mi criterio. Difícilmente habría podido suponer que yo las abandonaría a su suerte. Pero como él quiso que se le prometiera, no pude menos que hacerlo. Al menos fue lo que pensé en ese momento. Existió así la promesa y debe ser cumplida. Algo hay que hacer por ellas cuando dejen Norland y se establezcan en un nuevo hogar. Está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer algo por ellas, pero ese algo no necesita ser tres mil libras? Ten en cuenta, agregó, que cuando uno se desprende del dinero, nunca más lo recupera. Tus hermanas se casarán y se habrá ido para siempre. Si siquiera algún día se lo pudieran devolver a nuestro pobre hijito. Pero por supuesto, dijo su esposo con gran seriedad, eso cambiaría todo. Puede llegar un momento en que Harry lamente haberse separado de una suma tan grande. Sí, por ejemplo, llegar a tener una familia numerosa sería un muy conveniente suplemento a sus rentas. De todas maneras, lo sería. Quizás entonces sería mejor para todos si se disminuyera la cantidad a la mitad. 500 libras significarían un portentoso incremento en sus fortunas. Ah, más allá de todo lo que pudiera imaginarse. ¿Qué persona en el mundo haría siquiera la mitad por sus hermanas, incluso si fuesen verdaderas hermanas? Y en este caso, solo medias hermanas. Pero, ¿tienes un espíritu tan generoso? No querría ser nada mezquino, respondió él. En estas ocasiones, uno preferiría ser demasiado antes que muy poco. Al menos, nadie puede pensar que no he hecho lo suficiente por ellas, incluso ellas mismas. Difícilmente pueden esperar más. Imposible saber que podrían esperar ellas, dijo la señora. Pero no nos corresponde pensar en sus expectativas. El punto es que puedes permitirles hacer. Indudablemente, y creo que puedo permitirme darles 500 libras a cada una, tal como están las cosas, sin que yo agregue nada. Cada una tendrá más de 3.000 libras a la muerte de su madre. Una fortuna muy satisfactoria para cualquier mujer joven. Claro que lo es. Y en verdad, se me ocurre que quizás no quiera ninguna suma adicional. Tendrán 10.000 libras entre las tres. Si se casan, seguramente harán un buen matrimonio. Y si no lo hacen, pueden vivir juntas de manera muy holgada con los intereses de las 10.000 libras. Absolutamente cierto. Y por lo tanto, no sé si considerarlo todo. No sería más aconsejable hacer algo por su madre mientras viva, antes que por ellas. Algo como una pensión anual. Quiero decir, mis hermanas percibirán los beneficios tanto como ella. 100 libras al año las mantendrá en una perfecta holgura. Su esposa dudó un tanto, sin embargo, en dar su aprobación a este plan. De todas maneras, dijo, es mejor que separarse de 500 libras de una vez. Pero si la señora Dashwood vive 15 años más, eso se va a transformar en un abuso. 15 años, mi querida Fanny. Su vida no puede valer ni la mitad de tal cantidad. Por supuesto que no. Pero si te fijas, la gente siempre vive eternamente cuando hay una pensión de por medio. Y ella es muy fuerte y saludable. Y apenas ha cumplido los 40. Una pensión anual es asunto muy serio. Se repite año tras año y no hay forma de librarse de ella. Uno no se da cuenta de lo que hace. Yo sí he conocido bastante los problemas que acarrean las pensiones anuales. Porque mi madre se encontraba maniatada por la obligación de pagarlas a tres antiguos sirvientes jubilados. Según mi padre, lo había establecido en su testamento. Es increíble cuán desagradable lo encontraba. Dos veces al año había que pagar estas pensiones. Y además, estaba el problema de hacérselas llegar a cada uno. Luego se dijo que uno de ellos había muerto. Y después, resultó que no había tal. A mi madre le enfermaba todo el asunto. Sus entradas no eran de ella. Decía que estas perpetuas demandas. Y había sido muy poco considerado de parte de mi padre. Porque de otra forma, el dinero habría estado por completo a disposición de mi madre. Sin restricción alguna. De allí, me ha venido tal aborrecimiento a las pensiones. Que estoy segura de que por nada del mundo me ataré al pago de una. En verdad es desagradable. Replicó el señor Dashwood. Que cada año se escurría de esa forma parte del ingreso de uno. Los bienes con que uno cuenta, como tan justamente dice tu madre, no son de uno. Estar obligado a pagar regularmente una suma como esa en fechas fijas no es para nada deseable. Lo priva a uno de su independencia. Indudablemente, y después de todo, nadie te lo agradece. Sienten que están asegurados. No hacen más que de lo que se espera de ti. Y eso no despierta ninguna gratitud. Si estuviera en tu lugar, para cualquier cosa que hiciera me guiaría por mi solo criterio. No me comprometería a darles nada todos los años. Algunos años pueden ser muy inconvenientes desprenderse de 100 o incluso de 50 libras, sacándolas de nuestros propios gastos. Creo que tienes razón, mi amor. Será mejor que no haya ninguna renta anual en este caso. Lo que sea que les pueda dar ocasionalmente será mucho mayor a ayudar que una asignación anual. Porque si se sintieran seguras de un ingreso mayor, solo elevarían su estilo de vida y con ello no serían un peñique más ricas al final del año. De todas maneras, será lo mejor. Un regalo de 50 libras de vez en cuando impedirá que se aflijan por asuntos de dinero. Y pienso que saldará ampliamente la promesa hecha a mi padre. Por supuesto que lo hará. A decir verdad, estoy íntimamente convencida de que la idea de tu padre no era en absoluto que les dieras dinero. Me atrevo a decir que la ayuda en que pensaba era lo que razonablemente podría esperarse de ti. Por ejemplo, cosas como buscar una casa pequeña y cómoda para ellas, ayudarles a trasladar sus enseres, enviarles algún presente de pesca y caza o algo así, siempre que sea la temporada. Apostaría mi vida a que no estaba pensando en más que eso, en verdad. Sería bastante raro e improcedente si hubiera pretendido otra cosa. Si no, piensa, mi querido señor Dashwood, ¿cuán holgadas pueden vivir tu madre y sus hijas con los intereses de 7,000 libras? Además, de las 1,000 libras de cada una de las niñas, que les aportan 50 libras anuales por persona. Y por supuesto, de allí le pagarán a su madre por su alojamiento. Entre todas juntarán 500 libras anuales y... ¿Se te ocurre para qué van a querer más 4 mujeres? Les saldrá tan barato vivir. El mantenimiento de la casa será una nada. No tendrán carruajes ni caballos y casi ningún sirviente. No recibirán visitas. ¿Y qué gastos van a tener? Tan solo piensa en lo bien que van a estar. ¡500 anuales! No puedo imaginar cómo gastarán siquiera la mitad. Y en cuanto a que les des más, es harto absurdo pensarlo. Estarán en muchas mejores condiciones de darte a ti algo. A fe mía, dijo el señor Dashwood. Creo que tienes toda la razón. De todas maneras, con su petición, mi padre no puede haber querido decir sino lo que tú señalas. Me parece muy claro ahora. Y cumpliré estrictamente mi compromiso con algunas ayudas y gentilezas como las que has descrito. Cuando mi madre se traslade a otra casa, me pondré a su servicio en todo lo que me sea posible para acomodarla. Quizás en ese momento también sea adecuado hacerle un pequeño obsequio, como algún mueble. Por supuesto, replicó la señora Dashwood. Pero no obstante, hay una cosa que debe tenerse en cuenta. Cuando tu padre y madre se trasladaron a Norland, aunque vendieron el mobiliario de Stanghill, guardaron toda la vajilla, cubiertos y mantelería, que ahora han quedado para tu madre. Y así, apenas se cambien, tendrán su casa casi completamente equipada. Indudablemente, esa es una reflexión de la mayor importancia. Un legado valioso, claro que sí. Y parte de la platería habría sido aquí una muy grande adición a la nuestra. Sí, y la vajilla para el desayuno es doblemente hermosa que la de esta casa. Demasiado hermosa, a mi juicio, para los lugares en que ellas pueden permitirse vivir. Pero de cualquier modo, así es la cosa. Tu padre solo pensó en ellas. Y debo decir esto. No le debes a él ninguna gratitud en especial, ni estás obligado con sus deseos, porque bien sabemos que si hubiera podido, les habría dejado todo lo que poseía en el mundo a ellas. Este argumento fue irresistible. En él encontró John Dashwood toda la fuerza que antes le había faltado para llevar a cabo sus propósitos. Y por último, resolvió que sería por completo innecesario, sino totalmente inadecuado, hacer más por la viuda y las hijas de su padre, que esos gestos de buena vecindad, que su propia esposa le había indicado. Es que vean cómo es la mujer, chicas. Las mujeres somos muy inteligentes. Y esta mujer está manejando a la perfección a su marido. A mí lo que realmente me sorprendió cuando yo vi la película y vi, más bien leí el libro, ¿cómo pueden manejar estas promesas que en aquella época, chicas, eran muy importantes? La palabra de un hombre en aquella época era de vida o muerte. Pero jurarle a un moribundo que ibas a apoyar a tus medias hermanas o tus hermanas o tu madrastra o tu madre y no cumplirlo, eso de verdad deja mucho, mucho que desear, chicas. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre este asunto? Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.